Música Bueno, dialogando seguimos en la parte del cercado y casa por casa, dialogando con los vecinos sobre las necesidades, sobre lo que opinan del trabajo que se ha venido realizando La verdad muy contentos con recibimientos, motivados porque sabemos que hoy Santiago está avanzando de una manera importante pero también estamos conscientes que podemos seguir avanzando mucho más Música